Miguel Max, un euro, o se lo que digamos a la siguiente persona Me lo que do Nana, dos euros o se lo que digo a la siguiente persona Demo, cuatro euros o se lo que digo a la siguiente persona Qué es cuatro euros para un youtuber exitoso... Vale Josema, cinco euros o se lo que Judas a la siguiente persona Cinco grazos Tu lo d에도os la siguiente Vale Roxo, tonte Diez euros o se lo quellegas a la siguiente persona Te dico, David Veinte. Veinte euros o se lo que digo a la siguiente persona Duplico 40 euros o se lo duplicas a la siguiente persona? Pues prefiero que lo dupliques tío, porque realmente el dinero no es suficiente 80 euros o se lo duplicas a la siguiente persona? Venga va, duplico Vale Sergio, 200 euros o se lo duplicas a la siguiente persona? Mira brother, en la vida hay que ser humilde, vale? La humildad es lo más importante de todo Sergio Me ha robado